Misionero Salvatore Daino Misionero Salvatore Daino Misionero Salvatore Daino Misionero Salvatore Daino Estoy casado con Daniela. Daniela dos Santos, ella es brasileña. Estamos casados de 16 años. Tenemos dos hijos, Sofía Giovanna de 10 años y Pedro Antonio de 5 años. Y sí, desde 2020 que somos missionarios de Palabra de Vida Italia. Como toda Palabra de Vida en todos los países, Palabra de Vida es una misión que es una misión de apoyo a la iglesia local. Es un ministerio de la iglesia local. Y yo me ocupo acá en Italia del ministerio MI, que es el ministerio de la iglesia local en un modo particular con los jóvenes. Nosotros acá en Italia tenemos un programa que se llama 51, que prácticamente es un programa para los jóvenes. Entonces nosotros lo que hacemos, en primer lugar, es hacer amistad con los pastores para construir una confianza con ellos. Porque somos una misión de Palabra de Vida que no entra por la ventana, sino por la puerta. Entonces queremos construir, en primer lugar, una confianza con los pastores, una amistad con los pastores, para pedir a ellos el permiso para entrar en la iglesia y hacer una bendición por la iglesia local. Porque Palabra de Vida se ocupa de esto. Quiere ser un ministerio de bendición a la iglesia local. Porque no es una misión para eclesiástica, pero es una misión de apoyo por la iglesia local. Perfecto. Muy completa la respuesta y sí, concuerdo totalmente. Te hago una pregunta, Salvatore. Yo tengo algunos datos de Italia que quería que conversáramos para quien nos está viendo pueda más o menos entender la realidad de cristianos en Italia. Y algunas características. Por ejemplo, yo tengo que más o menos son unos 60 millones de personas, ¿correcto? Correcto. 60 millones de personas. Somos acá en Italia. Y cristianos, ¿cuántos hablamos? Sí, somos 60 millones de habitantes. 40 millones en cuanto a la religión, 40 millones más o menos son católicos, porque Italia es un país católico. Acá tenemos el Vaticano. Entonces hay la sede de la iglesia católica acá en Italia. Después hay la segunda religión es la isla. Acá en Italia tenemos 2.200.000 musulmanes, ¿ok? Musulmanes. Entonces son muchos. Vos pensás que Italia es un poquito la puerta, ¿ok? La puerta de todas estas personas que están llegando al norte de África y la mayoría son musulmanes. Entonces entran por Italia y después se van de los otros países de Europa. La tercera religión, decimos así, la tercera religión es católicos ortodoxos, ¿ok? Porque tenemos muchos moldavos rumenos que llevan a cabo el trabajo, entonces la tercera religión es, apunto, católicos ortodoxos. Después hay también, tenemos budistas, hinduistas, otra religión. Los cristianos evangélicos son más o menos 600.000 personas, ¿ok? 600.000 personas. Pero yo quiero dar algunos datos. Porque uno puede pensar que... Más o menos un por ciento. Más o menos un por ciento, ¿ok? Pero yo quiero dar un dato que probablemente no todos dan, ¿ok? Y quiero darlo. Sí, claro, por favor. ¿Verdad? Yo lo voy a dar. Aquí, ahora vengo, ¿eh? De estos un por ciento, ¿ok? Tenemos que considerar una cosa, que solo 382.000 son evangélicos cristianos italianos. 200, más o menos 235.000 son evangélicos que se mudaron de países, por ejemplo, de Latinoamérica, hacia Italia. Entonces, no todo esto, un por ciento, son italianos, ¿ok? Un por ciento evangélico en Italia. Entonces, si queremos hablar que en Italia, ¿cuánto es cristianismo? ¿A qué percentual hay? No llega ni a un por ciento. Ni a un por ciento. ¿Qué percentual hay? De italiano nativo nativo en Italia. ¿Ok? Entonces, da la idea que necesita mucho trabajar acá en Italia, necesita mucho misioneros. Perfecto. Y ya que entramos un poquito sobre el cristianismo, y yo te decía, y vos más o menos ya lo respondiste, pero preguntarte, de acuerdo a tu visión y la vivencia, y claro, por el hecho de ser un italiano italiano, ¿cómo ves a la iglesia evangélica en este país? Podemos hablar de los italianos italianos y no de los extranjeros. ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo el italiano ve al cristiano extranjero que llega a Italia? ¿Me podrías comentar un poquito? Porque quien nos está mirando, puede ser que tenga el deseo en el corazón y que el Señor lo haya llamado, y después hablamos sobre eso, es de tal vez colocar Italia en el corazón como un país en el cual él puede ser un misionero, él puede ir a predicar el Evangelio. Y todos estos datos son de oro. Entonces, explícame cómo ves vos hoy la iglesia cristiana, y tanto la iglesia de Italia, Italia, y los extranjeros que están llegando. Ok. Entonces, yo como italiano veo la iglesia evangélica acá en Italia apática. Ok. Hay una apatía. ¿Está bien? Por dos motivaciones. Uno, por la convicción cuando se trata de predicar el Evangelio. El italiano, pero yo pienso que no es solo un problema de Italia. La mayoría de los países europeos tienen este problema, que las iglesias son muy materialistas. Ok. Está muy empeñadas al material, que es el espiritual. Entonces, no concentrándose en el espiritual, no invierte tampoco a cosas espirituales, al desarrollo del predicar el Evangelio. Acá en Italia también en el mundo. Pero hay que decir también que son muy bienvenidos los misioneros o los creyentes que vienen de otros países. Ok. Por ejemplo, acá en Italia hay muchos misioneros, para decirnos, hay muchos misioneros de la Junta de Misión Mundial. No sé si se conoce. Ok. Hay misioneros pastores que vinieron aquí y fundaron importantes iglesias. Yo y mi esposa, por ejemplo, somos miembro de la Iglesia Bautista de Mántova, ok, que fue fundada por un misionero brasilero. Que ha dicho lo brasilero. Y me gusta mucho esto porque lo brasilero tiene un corazón. Y yo estoy hablando de lo brasilero porque conozco en particular lo brasilero. Mi esposa es brasilera y tuvo la posibilidad de ir cuatro veces en Brasil. Yo veo que el brasilero tiene un corazón, una visión por la misión. Entonces nosotros, por lo menos yo como italiano, agradezco mucho a Dios que envías un misionero brasilero, argentino o cualquier otra nacionalidad, en particular de Latinoamérica, lo envía acá en Italia porque tenemos que hacer una gran obra. Tenemos que sensibilizar a la Iglesia a entender que necesita predicar el Evangelio. Mira, muchos años yo escuché esta frase que aquí en Italia es un poquito el cemitério de los misioneros, que es difícil predicar el Evangelio. Yo también la escuché. Es difícil, es difícil predicar el Evangelio, ok. Es una verdad aparte. Pero yo pienso que el diablo está jugando mucho sobre esto, está afriando mucho más las iglesias. ¿Por qué digo esto? Yo creo que el Evangelio es el poder de Dios. Entonces, independientemente de la respuesta de la persona, tenemos que salir a predicar. Pero hay muchas iglesias que se escondieron un poco, ok, atrás de esta frase, ok, que es muy difícil en Italia. Es cierto, es difícil en Italia, pero no es imposible predicar el Evangelio. Tenemos que salir y tenemos que predicar el Evangelio. Es muy importante que el pueblo italiano escuche el mensaje del Evangelio. Esto lo aprendí con una iglesia fundada por un misionero brasileño, que sin miedo, con coraje, salieron y predicaron. Mi iglesia, para decir que en Italia las iglesias son más o menos 40, 45 miembros. Mi iglesia, la iglesia donde yo y Daniela somos miembros, hay 200 miembros. Conozco otras iglesias que son grandes, 150, 200, que son iglesias fundadas por un misionero italiano brasileño. Entonces, no es imposible. Necesita salir y necesita predicar el Evangelio. Y haciendo un gancho con eso, Salvatore, te hago una pregunta. Y ya me respondiste, era cuántos más o menos miembros en una media existen en las iglesias. Ya dijiste en torno de 40, por ahí, ¿cierto? Hablemos un poco, por ejemplo, de contextualización. Ya lo dijiste, no es fácil. Es un país europeo, no es fácil. Pero no es imposible. Esa es una frase que realmente es muy buena. Ahora, si yo fuera a evangelizar un italiano. Si yo voy a hablar de Jesús a un italiano, para vos, ¿cuáles serían más o menos las formas que sean más convincentes, que sean las que más conviene hablar con un italiano? Perfecto. Yo repito esta frase. Es imposible, pero no es difícil, pero no es imposible. Muchas de las personas que yo y Daniela llevamos a la cruz de Cristo fue con la evangelización relacional. No soy contrario con la campaña evangelística. Tenemos que salir, tenemos que organizarnos en la plaza y organizar eventos evangelísticos. Esto está muy bueno. Pero lo más eficaz, yo pienso, y pienso que no es solo en Italia, pero también en Europa, es una evangelización relacional. Yo y Daniela tuvimos la bendición y el gozo de llevar personas a Cristo como, convirtiéndolos a casa, comiendo juntos. Y tomando también la excusa de comer una comida brasileña, ¿no? A pachulada brasileña. Utilizando la estrategia. Sí, exacto. Sentado en la mesa y empezando a hablar y a presentar el mensaje del evangelio. Todas las personas que nosotros, repito, llevamos a Cristo fue con una evangelización relacional. Amistad primero, ¿ok? Y después presentar el evangelio. Y nosotros tuvimos, repito, el gozo de llevar personas a Cristo. El año pasado, para decirte, llevamos a Cristo más o menos cinco o seis personas. ¿Ok? Sentarnos en la mesa, comiendo, ¿ok? Presentando el mensaje del evangelio. El último fue un chico, un chico de 30 años, que era hermana de una hermana que está trabajando ahí en España. ¿Ok? Ella por primera fue, se convirtió en Australia. Cuando llegó en Italia, nos contactaron. Entonces, la conocimos. Entramos en casa suya porque su familia quería conocernos. Entonces, nos sentamos en la mesa porque su papá y su mamá querían conocernos. Comimos, comemos algunas cosas. Y mientras estábamos a la mesa, yo predicaba el evangelio a su papá. Ah. Y a mi hijo de... Y se convirtió. Se convirtió. Entonces, ahora hay un seguimiento. Después de esto, convidamos a su hermano acá en nuestra casa. Primera vez, lo conocimos, hablamos un poquito de la fe. Una segunda vez, el año pasado se fue hablando. Este año, era enero o febrero, él quiso hacer la oración. Él lo llevó, por la gracia de Dios, a la cruz de Cristo y se convirtió. Amén. Ahora está frecuentando una iglesia aquí en la ciudad donde vivimos. Porque le presentamos una iglesia evangélica. Dado que nuestra iglesia está a 75 kilómetros a donde vivimos, entonces, nosotros no queremos que él hacía nuestra misma vida, ¿no? Hacer 75 kilómetros. Aún nosotros vamos a nuestra iglesia una vez a mes, porque siendo un misionero, vamos a visitar otras iglesias a otro fin de semana. Pero nosotros le presentamos a estos chicos una iglesia más cerca de su casa, entonces, nuestra ciudad, y ahora está frecuentando ahí, está, ¿cómo decir? Está, sí. Está congregando, congregando, se dice, congregando en la iglesia que le presentamos. Perfecto. Salvatore, me estás a uno. Y aprovechando ese tema, me gustaría preguntarte, Salvatore, sobre el tema del sustento. Sabemos que como misionarios el sustento es parte de la misión, y quería preguntarte, ¿cómo ustedes hacen ahí, como tu familia? ¿Cómo es la vida familiar? Para quien lo está viendo, de repente, sienten el corazón y el Señor lo mueve, a que sean parte de este tu proyecto, y decime, ¿cómo hacen? Bueno, acerca del sustento, en el 2018 el Señor me pidió de dejar sobre el altar de los sacrificios mi profesión. Yo soy carpenter profesional, ganaba un buen sueldo, pero cuando Dios te pide, necesitas ser obediente, necesitas obedecer. Entonces, en el 2018 yo dejé el trabajo. Daniela, mi esposa, pidió una licencia de un año. Fuimos ahí en Argentina para hacer un año más de instituto bíblico. Yo hice el cuarto año porque ya estuve en el 99-2001. Hizo tres años de instituto bíblico. Pero este año, en el 2018, repito, el Señor me pidió de dejar el trabajo e entrar como misionero en Palabra de Vida. Cuando llegamos, porque fuimos en el 2019 ahí en Argentina, en el diciembre del 2019, voltamos acá en Italia y empezamos a desafiar a los hermanos a ser parte de nuestro equipo de sostenedores. Porque Palabra de Vida es una gran bendición, una gran misión. Ya saben que Palabra de Vida está presente en 70 países del mundo. Tiene más o menos, me parece, 1.500, 1.200 misioneros. No puede dar un sueldo cada mes a su misionero. Y después, Palabra de Vida parte de un principio que yo pienso que es muy bueno. Este principio es, Dios te llamó. Seguramente va a poner también a personas, hermanos, que te van a sostentar. Entonces, hasta ahora, yo tengo que decir la verdad, por culpa de la pandemia, por culpa de que muchos hermanos perdieron el trabajo, fue muy complicado, de diciembre del 2019 hasta ahora, tenemos más o menos 25, 30 vecinos de sostén. Daniela voltó a trabajar con un part-time, y después nos ponemos en la mano de Dios. Gracias a Dios, hasta ahora, Dios no hizo faltar nada. Pero es muy complicado el discurso de levantar el sostén. No es imposible, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que relacionarnos con la iglesia, con personas que no entienden este concepto de hacer parte de la obra de Dios. piensan que es algo americano, piensan que es algo que no es correcto, pero nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos que hacer parte del avanzamiento del reino de Dios, de la obra de Dios, es una gran bendición, es un buen invertir en el reino de Dios. Y te hago una pregunta. Por ejemplo, si alguien nos está mirando y siente en el corazón de poder ofrendar, de poder ser uno de esos, de esas personas que muchas veces nosotros decimos que sostienen la cuerda, ¿cómo hago? ¿Puedo, por ejemplo, cómo entro en contacto con vos o a través de tu email? Nosotros lo vamos a poner acá abajo, al email, pero si me lo querías decir, te lo agradezco. Ok. Bueno, de una manera, o por email, ok, que es simple, mi email es familydino arroba otmail.it o otro email puede dar es síntesis doctrinale que arroba gmail.com Esos son los dos emails. O por WhatsApp. WhatsApp necesita poner más 39 y mi celular es 327 94 50 672 Perfecto. A ver quién nos está mirando si sienten el corazón y de poder ser parte porque sí, los misioneros de Palaviría como Salvatore y bien lo explico, tenemos el privilegio de poder invitar a personas que sean parte. Sabemos que físicamente muchas veces nos están mirando y estás en un país y Salvatore está en Italia y yo estoy en Portugal pero el hecho de contribuir de ser parte también somos un equipo. Estás con nosotros, estás con Salvatore, las victorias de Salvatore son tuyas, las luchas son tuyas y eso es lo que es el reino de Dios es poder estar, ser parte a la distancia con los misioneros, ¿cierto? Siempre recordando Atos capítulo 1 versículo 8 así que Samaria, Judea, te los confines en la tierra. Sí. Perfecto. Si alguien siente en el corazón que sea bendición, bendiga a la familia Digno. Sí, perfecto. O con WhatsApp, disculpen, o con WhatsApp o con email le voy a después a indicar cómo hacer. Perfecto. Digno, si me permite voltar un poquito al discurso de la evangelización, ¿ok? Sí, 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 por favor. Es un periodo muy complicado, ¿verdad? El 2019 fue una situación muy complicada para no poder tener un poquito más de relación con las personas. Yo te digo, las personas que convidamos en casa las convidamos en el periodo cuando se podía, ¿ok? Porque aquí también en Italia fue un periodo de lockdown, después fue un periodo que se podía ver, entonces fue eso. Pero yo y Daniela no nos aburrimos, no nos ponemos la mano en la mano, ¿ok? Hacer nada. Y por eso que ya desde 2019 Dios me puso en el corazón de hacer algunos vídeos evangelísticos y ponerlos en YouTube. Y por medio de este vídeo evangelístico, una chica que vive cerca acá de nuestra casa porque nosotros estamos acá en Reggio Emilia que acerca de Bologna, ¿ok? Una chica se convirtió, por ejemplo. Escuchó un mensaje y se convirtió, se puso en contacto con nosotros, nosotros la fuimos a visitar en Bologna y le hicimos conocer una iglesia evangélica ahí en Bologna. para decirte, el evangelio no está preso. Es verdad que es un periodo de pandemia, un periodo muy complicado, difícil, pero el evangelio no está preso. Tenemos que buscar, tenemos que buscar la, ¿cómo decir? el método, ¿ok? La estrategia para poder llegar a la persona porque la persona necesita escuchar el mensaje del evangelio. Perfecto, qué testimonio impactante y eso nos demuestra que nada, nada puede dejar, como Salvatore dijo, dejarlo preso al evangelio. El evangelio es algo, es poderoso. Y te hago otra pregunta ya finalizando y ya yendo, nos encaminando para el terminar. Por ejemplo, si hay alguien que quiera plantar una iglesia, de repente hay alguien que el Señor le toca, no, voy a abrir una iglesia en Italia y para vos ¿cuáles serían los puntos a favor? En pocas palabras, puntos a favor y los puntos en contra que esa, cuando le decimos en contra, las dificultades que va a encontrar esa persona. Por ejemplo, porque lo que yo sé, palabra de vida no es una iglesia y palabra de vida trabaja con las iglesias. Entonces, ¿qué consejo le podría dar a alguien que está con ese objetivo de abrir una iglesia en Italia? Sí, la primera cosa yo pienso que sería bueno llegar a Italia y conocer ya un poquito de idioma italiano. si no es posible acá en Italia hay hay la posibilidad en la municipalidad, por ejemplo, te ponen a disposición de los extranjeros escuelas de italiano. ¿Ok? Había algunos misioneros, por ejemplo, que venían al Brasil, ¿Ok? que hizo un curso también en mi pastor que está ahí en Mántova, también él hizo un curso de italiano cuando vino acá, que él es brasileño, cuando vino acá en Italia con su esposa hicieron un curso de italiano. ¿Y eso es un curso gratuito, Salvador, gratuito? Sí, gratuito, gratuito. ¿Por qué esto? Porque, como decía antes, es muy eficaz una evangelización relacionada. Si vos vas a vivir en una ciudad, vas a empezar una amistad y yo pienso que la primera barrera que necesita derivar, ¿Ok? Sí, derivar. Derivar, ¿Ok? Es el idioma, el idioma para hacer amistad, construir confianza, ¿Ok? Porque, por ejemplo, algo que no decimos, hay una gran diferencia en Italia entre el norte y el sur, ¿No? De Italia. Por ejemplo, en Italia la gente es más abierta. ¿Por qué es más abierta? Porque tiene más la cultura española. En Italia tuvimos 500 años de dominación española. Entonces, entonces, hay en el sangre esto, ¿Cómo decir? Esta... El resquicio. Sí, ser abierto a hacer amistad así. En el norte es un poquito más frío. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había la dominación austríaca, ¿No? Entonces, la gente es más cerrada, no es muy abierta. Pero no es imposible, porque nosotros y yo y Daniel vivimos en el norte. Y las personas que llevamos a Cristo son gente del norte. Entonces, no es imposible. ¿Ok? Entonces, la primera cosa, sí, se puede llegar a Italia ya conociendo un poquito el idioma o si no es posible, derribar en primer lugar la barrera de la religión. Para hacer amistad, para construir confianza y para poder presentar el evangelio con tu vida a la vez. no es imposible fundar la iglesia. Yo, antes que el Señor me llamaba a ser misionero de Palabra de Vida, yo soy también pastor. Yo fui consagrado pastor en la segunda iglesia bautista en el barrio en la casa en la casa nuestra, acá, en la iglesia de Palabra, ¿ok? Invenció una célula que después se fundó una iglesia. Ahora hay una iglesia bautista aquí en nuestra ciudad. Nosotros no somos miembros porque Dios quería que nosotros voltamos en nuestra iglesia madre, pero hay una iglesia bautista con un pastor americano de los Estados Unidos que está continuando el testimonio ahí. Entonces, no es imposible, acudir absolutamente. Ojalá que van a venir acá en Italia muchos misioneros que tienen también este deseo porque Palabra de Vida no es, repito, una misión como dijiste también vos, ¿no? No es una misión que funda a iglesia, ¿ok? Es una misión que apoya a la iglesia, pero ojalá que también otro misionero que trabaja con misiones que funda iglesia puede venir acá en Italia y puede fundar otras iglesias. Eso es algo maravilloso. Perfecto. Y ya, por ejemplo, ya hablamos sobre la evangelización, hablamos sobre las estadísticas de Italia y la forma más o menos, la importancia de saber un poco el idioma, de poner conectarse. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí, aquí en Portugal me sorprende es que nosotros, yo estaba acostumbrado por el hecho de ser argentino, pero también vivir en Brasil, las grandes multitudes en las iglesias, en las evangelizaciones, y una de las cosas que Europa te, vamos a decir, te enseña muchas veces porque necesitamos aprender a dónde está, contextualizar, Es que es muy difícil que vos veas, no es imposible, pero ver esas multitudes son números muy bajos en el sentido y muchas veces demoran mucho, ¿no, Salvatore? En una persona, por ejemplo, como dijiste, relacionarse, invitarlos a comer, que vengan a tu casa y que abran la casa de los otros, eso lleva tiempo. Por ejemplo, si yo te preguntara cuánto tiempo más o menos, y eso depende del Espíritu Santo, sí, pero nosotros, ¿cuánto tiempo más o menos una persona demoraría en conocer a Cristo en un evangelismo relacional? ¿Relacional? Mira, nosotros, yo te hago el ejemplo de estos chicos que llevamos a la cruz de Cristo, lo conocemos en octubre del año pasado, ¿ok? Octubre del año pasado. El año pasado lo conocimos en casa de esta hermana que se convirtió en Australia y que nos contattó cuando vino a Canicá. Entonces, lo conocimos en octubre, en septiembre, octubre del año pasado, él se convirtió a Cristo después de dos, tres veces que vino en casa, porque lo convirtamos en casa, se convirtió en enero, febrero de este año. Entonces, todo el secreto está en la amistad, de construir una buena relación, conectarse con la persona. Entender la persona que está pasando. Porque sabe una cosa, disculpa Hernán, si yo te robaré el tiempo, ¿ok? Sabe una cosa, presentar el Evangelio no es algo mecanico. Cuando vos te vas a, son cosas que ya saben, ¿no? Cuando una persona se va a conectar con otra persona, ¿ok? Porque quiere presentarle el mensaje del Evangelio, tiene que entender la persona qué está pasando, ¿cuál es su conflicto, su problemática? Y decirle que Jesús le ama y Jesús quiere entrar en su vida, quiere entrar en su casa, en su corazón. Entonces, es ahí que la persona entiende que aquí no está presentando una religión, está presentando una persona que quiere ser parte de su vida. Esta persona es Jesucristo. Entonces, yo pienso que, ¿cómo te decís? No es importante cuánto tiempo, ¿ok? Pero, la importancia es que yo tengo que conectarme bien con esta persona que tiene que entender que yo no quiero presentarle una religión, sino que quiero presentarle una persona que quiere ser parte de su vida, que es Jesucristo, quiere salvarlo. Perfecto. Muy bien explicado. Muy bien explicado y realmente vemos la importancia de ese relacionamiento, de tener algo en común o si no tenemos crear algo en común para poder tener una conexión con la persona. Salvatore, te agradezco muchísimo. El tiempo, las palabras realmente son de bendición y estoy más que seguro de que quien nos está escuchando también son y está siendo y va a ser bendecido. Ahora te pregunto, las últimas dos preguntas. ¿Cómo podemos orar específicamente por este país? O sea, ¿por qué podemos orar por el país y después por la familia por la familia Dino? ¿Cómo qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos orar? Yo pienso que son dos la oración que pedimos. Una la pido como italiano, orar por la Italia, orar por las iglesias italianas, que puede salir de la mentira que no es posible, que es difícil predicar el Evangelio, avanzar con el mensaje, avanzar con el Reino de Dios. Yo pienso que la verdad es también una gran mentira que muchas iglesias se están un poquito escondiendo atrás de esta. Es complicado, pero no es imposible. ¿Ok? Entonces, orar por la Italia, orar por las iglesias italianas, que pueda tener esta pasión, esta convicción que el Evangelio es poder de Dios. El poder de Dios no se puede contener. El poder de Dios. ¿Ok? Segundo, oro por mi familia. ¿Ok? Por mí, por mi esposa, por protección, porque seguramente el diablo no es contento ver otra familia misionero que tiene como objetivo servir a Dios y llevar, sobre todo, a otras personas a conocer a Cristo. A otra persona ir a los pies de Cristo porque solo a los pies de Cristo puede tener esta transformación, este nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento. ¿Ok? Que es la salvación, nueva nascida, ser un hijo de Dios. Entonces, le pido de orar por estas dos cosas. Por la iglesia italiana, y por nosotros como familia. Ese puede, un tercer, que el Señor siempre puede proveer de todo lo que necesitamos. ¿Ok? Perfecto. Oraremos, sí. Te agradezco muchísimo nuevamente este tiempo. Y si nos estás mirando a vos y quieres entrar en contacto, no dudes en entrar con esa familia maravillosa. Te queremos agradecer, Salvatore, por la decisión. Otra pregunta tiene, pero. ¿Cómo? Perdón. La última dos pregunta era. Ah, ok. ¿Viste? Sí, no, pero vos la respondiste porque era sobre qué podemos orar por tu familia. Ah, ok. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos planos, unos planes que tengan algo que nosotros también podemos orar específicamente por eso? Sí, los planos son que nosotros nos estamos preparando como equipo de Palabra de Vida para presentar a algunas iglesias el Ministerio 51, que es un programa de los jóvenes. Ok. Entonces, tenemos una ficha que es en septiembre sea en Brescia, aquí en Italia, también en Florencia. Tenemos estos dos apuntamientos, ficha, ok, entrevista con los pastores para poder presentar en nuestro sueño, en nuestro deseo que se pueden abrir puertas para empezar el ministerio con mil al interior de la iglesia y ser de bendición a estas iglesias. Un sueño más grande, ok, es que hay otras iglesias que pueden abrir puertas para construir una conexión tras los varios 51 en varias iglesias. Hacer amistad, encontrarse también una vez al año, hacer, ¿qué soy yo? Una una conferencia una conferencia entre jóvenes, ¿no? Encontrarse, conocerse y hacer cosas sanas, santas, serias adelante de Dios como jóvenes como equipo de Palabra. Y eso, y vamos a orar, sí, y rogar al Señor que también promueve ese despertamiento y ese coraje en las iglesias y recordando aquí como vos bien lo dijiste que Palabra de Vida no quiere, no quiere, vamos a decir así, que el nombre de Palabra de Vida sea conocido, sino que las iglesias locales crezcan, ese es el objetivo de Palabra de Vida. Así que, Salvatore, te agradezco nuevamente, se me acabaron las preguntas. Gracias a vos, gracias a esa oportunidad. Nosotros que te agradecemos como canales de misiones en Europa y si vos nos estás mirando y no conoces más otras entrevistas que hubo con otros misioneros en diferentes países de Europa, entra a nuestro canal, ¿no? Suscribite que vas a recibir todas las informaciones, tenemos grupo de Whatsapp, tenemos grupo de Telegram, hay un curso de idiomas, si te interesa, por ejemplo, el italiano, tenemos un curso de idiomas a través del Whatsapp que te puede servir, que va a ser de grande bendición y automáticamente estarás bendiciendo a misioneros. Así que, está aquí nuestra invitación, que Dios te bendiga, Salvatore, muchísimas gracias. Muchísimas cosas, si me permite. Sí, dale, Salvatore, decime. Ok, si, si otro país en Europa, otro hermano que vive en Europa, conoce personas que hablan su italiano, que hablan en italiano y quiere, como decir, compartir los mensajes del evangelio, puede convidar esta persona a ir su mi canal YouTube, porque hay algunos mensajes evangelísticos, ok, el canal YouTube, si, el canal YouTube se llama Sintesis Dottrinale, ok, oppure, o puede buscar evangelio, pero en italiano, evangelio 4x4, ok, 4x4, evangelio 4x4, ok, sí, evangelio 4x4, 4, ahí puede convidar a esta persona, le puede mandar el link, y ahí hay algunos mensajes evangelísticos, evangelio 4x4, donde lo pueda escuchar esperando que Dios pueda tocar el corazón de la Jesús, ok, perfecto, muy bueno, muchísimas informaciones, muy lindo, muy lindo, Dios te bendiga, querido hermano, y bueno, quedamos por acá, te agradecemos mucho, te esperamos en la próxima entrevista, y que Dios te bendiga, chau, chau.